Hola muchachos, hoy les voy a hablar de un drama muy especial se me hizo un drama muy poco convencional para ser coreano pues nosotros sabemos que los dramas coreanos siempre nos muestran así como un mundito así precioso del chico rico, todos así super fashionistas y Mother Farmer no es así es una historia pues sobre la agricultura así que pues ese tipo pues como de cosas no tenían cabida en esta historia la historia trata de un grupo de amigos que tienen una banda de rock a ellos lo único que les falta es firmar contrato con una discográfica pues muy importante para que su carrera se termine pues como de catapultar y ya el éxito, el éxito muchachos, el éxito pasa algo y ese contrato no se hace posible y ellos lo que hacen es caer en picada a partir de ese momento a ellos les toca empezar a ganarse la vida como pueden incluso en trabajos que odian, en los que los menosprecian además de esto el protagonista que se llama Lee Min Ki está super endeudado con la mafia local y le dan unos días para que opague, opague o sea el tiene definitivamente que pagar esa deuda si no tus vidas dan otro pequeño giro porque a Lee Min Ki se le muere su abuela en el funeral de su abuela el se da cuenta de que la abuelita le heredó unas tierras que tiene en el campo obvio se va a mirar las tierras y a ver en cuanto las puede vender y o sorpresa cuando se da cuenta de que las tierras valen casi que nada la única forma de sacarles algo de plata es si él empieza a cultivar algo ahí así que él empieza a investigar, a investigar para sacarle plata a las tierras y sacar el álbum que la anhela tanto y se da cuenta de que los coles son muy buen negocio el decide llamar a sus amigos y decirles que se vayan a cultivar con él porque pues él solo no puede y con la plata que saquen de ahí van a grabar otra vez su álbum va a renacer su grupo a él no le cuesta mucho convencer a sus amigos porque como les digo todos están tirados en la chanda excepto uno de ellos pues pero igual él como que por diversión y por vivir pues así como experiencias extremas se va detrás de ellos y a partir de ese momento muchachos eso es cabrón un soldado un soldado porque uno ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí, ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ajumma! 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 Me pareció muy importante que se hablara de la agricultura orgánica. En este drama le dan importancia a los problemas por los que pasan los agricultores, a todo lo que tienen que hacer para sacar una cosecha y cuando sacan la cosecha todo lo que tienen que hacer pues para venderla. Uri nishi pája se activa lo que no, Si se te panasas, un medida de pastas leones la carne, ¡¿ah bien?! ¡Zena! ¡Ajumma! 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 Otra cosa, la música. Tiene muy buena música, pues está el vocalista de FTI Island que es muy buen vocalista, pero aunque están buenas las canciones yo me enamoré principalmente de la canción de estos señores que también fueron músicos en la serie y yo no he podido dudar con esa canción, se las voy a dejar porque si saben cómo se llama la canción, díganme por favor porque yo no la he podido encontrar, la quiero, la necesito en mi vida la necesito en mi vida. ¡Gracias! Bueno, ¿qué no me gustó? Este final que no lo voy a calificar como un mal final no es que maten a nadie, no es que nadie pues muera pero los últimos diez minutos son la embarrada yo ya lo asimilé, ya lo asimilé, me puse en terapia interior conmigo misma, meditar, Nancy esto no fue tan malo en serio que era el final que necesitaba esta serie yo ya lo asimilé, no es que no me gustó yo ya lo asimilé, me puse en mi vida a nadie ya lo asimilé yo ya lo asimilé